Este año ven más parejas las cosas a diferencia de la anterior, donde solamente se consiguió un oro. Creo que los chavos tienen más madurez, ya biológicamente hablando. Pues se hizo o se confeccionó un mejor programa de la temporada pasada a este año. En este 2012 Alejandro Gaitán es una de las cartas fuertes del estado. Con 15 años de edad se espera pelear la medalla de oro y es un fuerte contendiente a conseguirla. Pues estamos en eso y primero Dios, pelearla. Pensando que los otros contrincantes tienen más que tú y pues mucha presión.